...de ayudarnos y seguir, queremos que este evento salga lo más bonito posible y quiero compartirles que ayer me di a la tarea de dar un recorrido por el camino, por ahí por el camino del Isla Huacanazo, fue muy divertido, no voy a mentirles, a un principio tenía miedo, pero la verdad que es muy bonito, muy bonito esto, me encantó, me gustó y platicaba ahorita con la señora Chu y le decía, tenía razón al presidente de que este Isla Huacanazo se hiciera, tiene mucha adrenalina y esto la verdad que es muy bonito, me divertí mucho, ojalá vayan muchas personas a este recorrido, yo ahí los espero, yo también voy a ir, voy adelante y ojalá muchas personas y mujeres también se animen porque es muy bonito este deporte. Y quiero también por último agradecer al señor gobernador por todo el apoyo y todo el respaldo que me ha dado para que esta feria sea posible, porque yo les decía que el municipio la verdad no tiene recursos y si no fuera por él, esto no fuera posible. Muchísimas gracias al señor gobernador por todo su apoyo y su respaldo y esperamos invitarles a toda la gente que vayan a disfrutar, en un momento más les irán a explicar, vamos a tener por ahí en el Teatro del Pueblo todo gratis para que disfruten, no precisamente en el municipio sino que en el estado. De mi parte muchísimas gracias a cada uno de ustedes y aquí les deseo el uso de la voz a mi compañera. Vamos a pedirle a la presidenta de la feria, a la maestra Gaby Vázquez, que nos apoya invitándonos a los eventos del Teatro del Pueblo y con su comentario de vista. Gracias, buenos días, muchas gracias a todos los medios de comunicación que hoy nos acompañan. Estoy segura que nuestra feria en su vigésima edición va a ser todo un éxito y eso va a ser en mucha y en gran parte gracias a ustedes que nos apoyan con la difusión y que la gente está conociendo en qué estamos trabajando, en qué va a haber, gracias a que nos apoyan a difundir hoy. También me permite agradecerle aquí a nuestra presidenta municipal, la gestela Acededo Gómez, porque he tenido completamente el respaldo para que todo lo que planeamos y proyectamos para esta feria se ha podido realizar, es decir, es una gran labor gestora, gracias a usted. Y también hágale intensiva el agradecimiento al señor gobernador que de la mano al municipio y al estado vamos a tener una de las mejores ferias del estado. Me permito hablar del Ixlavacanazo dos cosas que va a ser con causa en esta ocasión. En nuestro municipio estamos apoyando a una pequeña, que es de nombre Lady Marilín Chavesaria, la cual tiene un problema de los células, que gracias a esta familia tiene cáncer y necesita un trasplante de médula ósea. En su familia no es el donante, en el estado ni en el país se ha encontrado el donante y su familia ya está buscando de manera internacional a través de una fundación que podamos buscar y encontrar a esta persona. Pero cuando se haga, esto requiere un pago y requiere también de pagar la operación para realizarlo. Como la mayoría de ustedes saben, en Ixlavacan somos personas de escasos recursos y esta familia requiere de más de un millón de pesos para poder lograr que su niña recupere la salud y buscarlo. Bueno, pues es trabajo y tarea de todos creo, apoyarlo lo más que podamos. Así es que en esta ocasión el Ixlavacanazo es con causa. Vamos a pedir una cooperación voluntaria a quienes nos acompañan. Les estamos pidiendo 100 pesitos. Pero yo sé que para la mayoría de ustedes, su corazón es tan grande que van a apoyarnos con más. Y quiero que a través de los medios nos apoyen para compartir esta información y que nuestros corazones sean muy grandes y lograr el millón que necesitamos para el Ix. También los invito al Teatro del Pueblo. El día 16 al 25 de marzo es el marco de nuestra feria. El 16 se les pierda el mal humor y empezamos a las 5 de la tarde en Tamala y terminamos hasta las 4 de la mañana en Ixlavacan. Tendremos 6 grupos musicales que espero que nos puedan ir acompañando. El 16 los esperamos a las 5 de la tarde en Tamala. Y el 18 tenemos un gran evento. El aniversario de nuestra feria lo vamos a celebrar con un mariachi de talla internacional. El mariachi de las estrellas nos acompaña. El mariachi de Amandil. El día 18 de marzo espero que nos puedan acompañar. El 22 tenemos un evento que nos tiene muy emocionados y que mucho se ha promovido que son los papayazos en Ixlavacan. Los días 20 y 23 tenemos a comediantes, sinodías, boncesas. Y el 25 es nuestra clausura con el grupo fugitivo. Empezamos con fiesta, terminamos con fiesta. Esperamos que nos acompañen todos los días en el Teatro del Pueblo. Esos eventos son completamente gratuitos. Solamente tenemos un evento que tiene costo. Es el Mimoso en el Valle del Melonero. Cuesta 150 pesos. Los eventos ya están a la venta. Esperamos que a través de ustedes pueda llegar esta información a todas las personas del Estado y estas partes de la República que nos acompañen. Es la hora de estar fiesta. Y esta fiesta es para ustedes. Acompáñenos y con sus familias. Muchas gracias. Bien, muchas gracias por las palabras de la Presidenta de la Feria. Tenemos como tercer punto la presentación de los videos, pero eso puede estar. Vamos a comentar primero punto cuatro, lo que yo contigo a hacer en la reputación de lo mismo. Voy a explicarles el elemento, dice la Bocanazo, en qué consiste. Pero antes que nada, quiero reiterar el agradecimiento que ya hizo la Presidenta Municipal y que ya hizo la Presidenta de Ferio. Agradecerle a ustedes los medios la cobertura que hacen de este evento. Desde luego, no hay duda, si ustedes el evento no tendrían la misma penetración, el impacto, y por ello nuevamente reiterar las gracias de manera institucional y personal. Asimismo, destacar la gestión que ha realizado la Presidenta de estos recursos este tipo de actividades, pues demanda cierta inversión, porque con los recursos propios del municipio no alcanzaríamos a hacerlo. La Presidenta gestionó con el Gobernador, había tenido el respaldo de él, del propio Secretario de Finanzas, que también gusta de este tipo de eventos, y participó, debo decirles, en el diseño de la ruta del año pasado a Noriega. Y asimismo agradecerle también a la Secretaría de Desarrollo Rural. La Ciencia nos ha estado apoyando también con parte de la maquinaria para hacer el trazo de la ruta. Ya lo refirió la Presidenta Municipal. Quiero reiterar el reconocimiento a los amigos de Cristín, que ayudaron al diseño de la ruta el año pasado, y en esta ocasión se sumaron de manera irrestricta, siempre con toda la voluntad a los trabajos, y además, debo decirlo de manera altruista, ha destinado varios guías de su agenda para apoyarnos en el trazo de la ruta, y quiero mencionar y agradecer a todos los amigos de Cristín, para no omitir a ninguno, lo voy a hacer en la persona de Alejandro Valencia, que está aquí con nosotros, y a él muchas gracias a Alejandro, muchas gracias a todos los que han estado participando con él. Quiero también destacar, ya lo refirió la Presidenta, en esta ocasión, el eslabocano solo lleva dos apellidos, uno es de señalar que es el honor a Cristín, y el segundo que es un eslabocanazo con causa. En eso no quiero abundar, ya se los comentaron los que me cayeron en el oso de la voz. Sí quiero destacar la belleza, ya lo señaló la Presidenta, la belleza de la ruta, la verdad es que quienes tengan la oportunidad de acompañarnos, creo que algunos medios ya le ofrecieron a Gaby ir en el recorrido, bienvenidos, bienvenidos, no es una ruta peligrosa, sí tiene mucha de la vida, mucha diversión, mucho olor, mucha agua, eso es muy divertido, ahorita van a dar cuenta a unos videos de él. Comentarles que para esta ocasión, un punto importante, como todos estos eventos, es el tema de la seguridad, en ese sentido, el viernes tuvimos una reunión, después platicamos un poco con el Secretario de Seguridad Pública, pero el viernes tuvimos una reunión en sus oficinas, a donde también acudió la Dirección de Tránsito y Vialidad de Quileco Lima, en esa reunión, establecimos la coordinación para estas actividades, va a haber en diversos puntos del recorrido, seguridad pública, va a haber estatorías apostadas, adaptadas en lugares estratégicos para evitar la seguridad, a las personas que participan en el recorrido, en la parte aquí de la zona de la ciudad, nos van a apoyar también en Vialidad, con la organización del evento, la logística, para poder tomar la ruta, una vez saliendo de aquí de la ciudad, un excelente, lo voy a destacar, una excelente colaboración de parte de ellos, mucha disposición, igualmente en las áreas de protección civil, nos hemos coordinado en esa reunión, también estuvieron presentes. ¿Cómo empezamos? Empezamos el domingo, yo lo digo, Presidenta, el domingo 18 de marzo, a las 8 de la mañana, y ahora empezaríamos con el registro, aquí en la unidad deportiva, la unidad deportiva rico animal, sería el registro, pretendemos que la gente, de manera voluntaria a registrarse, pueda aportar, así lo vamos a señalar, hacer esa aportación de 100 pesos, aunque estamos seguros, lo platicamos con Valencia, que todas aquellas personas que participen, no van a ser 100 pesos, esperamos que sea, mucho más de 100 pesos, y seguro estoy que tendremos, un muy buen resultado de esta, de esta recordación. ¿Cuáles son las características, de la participación, de quienes pueden participar, en este evento? Pues bien, hay, de manera general, tres tipos, tres grupos de vehículos, que pueden participar, el primero son, las llamadas motocross, motos de dos ruedas, que tienen una suspensión, y un motor, este, ideal para este tipo de actividades, precisan, demandan un poquito, de experiencia, de habilidad, en el manejo de estos vehículos, porque, de repente van por, por un milímetro de agua, y se topan con algunas piedras, tienen que tener la habilidad, para esquivarlas, y como se asaltan, la gente que tiene esa habilidad, todos ellos son bienvenidos, hay muchos clubs, de ese tipo de, de participantes. En un segundo grupo, son todos los vehículos, los llamados racers, y cuatimodos 4x4, que son vehículos adaptados para eso, específicamente para ese tipo de actividades, y un tercer grupo, que lo engloban, los jeeps, y bugis modificados, es importante señalar eso, bugis modificados, porque, no cualquier, el pocho modificado, cualquier bugi, va a poder hacer el recorrido, porque demanda, mucha pericia, y ciertas adaptaciones a los vehículos. El tiempo de recorrido, está estimado, sobre las 5 horas, obviamente, a Raquín, se va muy rápido, le gusta mucho, pero a Raquín, puede llegar hasta en 4 horas, a Sinacamitlán, sin embargo, tenemos considerado, que el recorrido, puede durar 5 horas, otros se paran, porque de repente, y lo van a ver, eso no logramos, pero ahí en el recorrido, nos paramos, en una parte del río, y quedan unos tanques, muy bonitos, a los lados, y la gente, se para sus vehículos, y se alienta al agua, es muy divertido, este recorrido, entonces, esa gente, puede tardar 6 horas, en llegar al punto de Sinacamitlán, así vamos a tener, mucho orden en la salida, porque para eso, comentarles, que pretendemos, que la salida sea, a las 9 de la mañana, donde dejaremos, partir primeramente, a fin de no, cruzarnos, con diferentes tipos de vehículos, salen las motocross, y 15 minutos, 10 minutos después, salen los racers, y salen las patrículas, motos, un tiempo similar, y después salen, en el último, los jeeps, y los boobies, el camino va a estar, bien marcado, hemos tenido, cuidado en ese punto, de señalizar muy bien, el camino, aunque en esta ocasión, a diferencia del año pasado, este, toda la ruta, en su mayor parte, va a ser por, por el cauce del río, de manera de tal, que va a ser muy difícil, que la gente se pueda, se pueda extraviar, el año pasado, hicimos tres rutas, este, hicimos, en una parte del recorrido, se hicieron, tres rutas alternas, una, exclusivamente para motos, de dos ruedas, bastante extrema, bastante extrema, creo que, al final, solamente dos o tres participantes, lo hicieron, lo hicieron muy bien, pero es llena de adrenalina, en esa, es muy difícil acceder a él, y una ruta más, para vehículos, que no estaban modificados, en esta ocasión, lo hicimos en una sola, para, privilegiar, particularmente, el tema de la seguridad, y poder tener, el control del evento, se optó, porque fuera una sola ruta, y este, en un momento más, les vamos a mostrar, cuál es el recorrido, la ruta, empezaría, empieza, ahorita nos van a hacer, el favor de proyectar, para ahí, este, empieza aquí, en unidad deportiva, y de aquí nos vamos, por el lado del, del canal, de, de módulos, de módulos, de módulos, nos vamos hacia, a Capital, me corrigues, por favor, si me equivoco algo, no, nos vamos, rumbo a, al Apoyiquito, y de ahí, del Apoyiquito, nos cruzamos, por el vago, hacia Pisila, ahí de Pisila, nos incorporamos al río, desde ahí, nos incorporamos al río, en ese vago de Pisila, nos incorporamos al río, y ya nos vamos, va a haber, una opción, para que quienes quieran hacer, ese recorrido, y ya nos anticiparon, los de los jeeps, lo quieren hacer, probablemente los racers, también los lo hagamos, es un recorrido, donde cruzamos, la población de Pisila, y entramos, hacia una brecha, que nos lleva, hacia el llamado, Arroyo Verde, regresamos de ese, ese recorrido, que la verdad es bastante extremo, muy divertido, y regresamos otra vez a Pisila, y ahí bajamos al río, otra vez, pero finalmente, esa es solamente una opción, les decía, ahí Pisila, nos incorporamos al río, y aproximadamente, unos tres kilómetros abajo, río abajo, este, dejamos el río, para salir, este, un kilómetro y medio, antes de las guásimas, ahí nos volvemos, avanzamos por las guásimas, por la orilla de la población, y otra vez bajamos al río, y a partir de ese momento, ya todo es río, todo ese río, nos doyemos por el río, este, llegamos a la población, de las trancas, que es la primera población, ya en Isla Huacán, de las trancas, pasamos a la población, de Caotán, y de Caotán, a la presa, finalmente para terminar, en el conocido ya, como, en el espacio del circuito, que es en Sinacami, claro, el tema de la seguridad, de las personas, que van a ver este evento, que se preocupó mucho por eso, el año pasado, y por eso, eh, quiso, eh, no solamente, la gente de Isla Huacán, viera pasar los carritos, como siempre sucede, en algunas dos poblaciones, que ven pasar estuvo de vehículos, sino que quiso, que la gente pudiera apreciar, las acrobacias, y el manejo de estos vehículos, y el de su lugar seguro, por eso es que, el puente de Sinacami, se cierra completamente, la circulación, y en esa parte de arriba, se ponen todos, el año pasado así se hizo, entonces, se ponen todos dos, y se pone, un equipo de sonido, este, bastante fuerte, para que, que amenice el lugar, como es un espacio abierto, que requiere un buen sonido, y desde ese lugar, la vez pasada, tuvimos casi dos mil personas, viendo el espectáculo, desde ese lugar, con toda la seguridad, con toda la seguridad, porque no están en contacto, ni en riesgo, de ser amornados, por este tipo de vehículos, entonces, en esta ocasión, se va a hacer de esa manera, igual, va a estar ahí, los tornos, las sillas, para que la gente, pueda disfrutar, de eventos, con seguridad, además que, desde la población, de Sina Camitlán, también puede la gente, estar viendo, desde la parte segura, y, hacer la venta, incluso de productos, se va a permitir, hacer la venta de comida, respecto de la comida, comentarles, que el ayuntamiento, va a ofrecer, en el marco de la feria, un recibimiento ahí, para toda la gente, que nos acompaña, vamos a llevar comida, para la gente, para que no vamos a dar, como se estira, algunos recibimientos, el tema de la bebida, o en caso no va a haber, es que la cada quien, la compra, si lo considera prudente, pero la comida, si, vamos a tener, después todavía, alimentos para, no participantes, y para la gente, que va a hacer el recorrido, a mente, que habrá, comida, a la venta, ahí, por parte de los pobladores, de Sina Camitlán, ese es entonces, el recorrido, ese es el trazo, que tenemos, ahí hay un circuito, diseñado, desprofeso, se hicieron las adaptaciones, con la máquina, de manera tal, que la gente, desde el puente, va a estar pudiendo observar, los vagos que se hicieron, las dunas que se hicieron, y como los vehículos, llegan, y se llenan, se llenan de agua, este, esa es la explicación, de la ruta, quedamos atentos, a sus, a sus preguntas, a sus cuestionamientos, esperamos, estar en condiciones de responder.